Faltan 80 días para las PASO, 10 días para saber si el Fondo Monetario estira los vencimientos que pueden empujar a la Argentina a un abismo inflacionario difícil de prever y 20 días para el cierre de listas. La verdad, estamos en un momento bisagra de este año y en un momento bisagra para los años que vienen también. Un momento en el cual la política y la economía juegan como partidas simultáneas de ajedrez. ¿Viste cuando un campeón de esos de ajedrez aparece con varias mesas a la vez y hace una movida? Después va al otro tablero, hace otra, hace otra. Bueno, eso es lo que está pasando. Lo que hay es del lado del jugador de ajedrez, del lado del campeón, del que enfrenta partidas simultáneas, varias personas a la vez. Lo que consiguió Sergio Massa en China fue bastante más de lo esperado, la verdad. Hubo mucha hojarasca, mucho de internismo ahí también porque, bueno, está en plena ebullición la interna oficial. Pero la verdad es que volvió Sergio Massa con un swap de monedas que amplió en 5.000 millones de dólares en vez de ampliarlo en 2.000 como se esperaba o en 3.000. También se trajo la promesa del banco BRICS de en agosto estudiar, perdón, hasta agosto estudiar y en agosto aprobar la incorporación de Argentina y darle financiamiento también al país para sortear este año de sequía. También trajo anuncios de inversiones que algo suman, inversiones chinas en distintos sectores. Y sigue en pie la discusión con el Fondo Monetario que tampoco, si bien no va a ayudar a que este gobierno termine de la mejor manera, tampoco quiere ser el verdugo de la economía argentina. Tampoco quiere aparecer el Fondo Monetario, un organismo que se supone que está para ayudar, como otra vez el que nos empuja hacia el barranco. Emanuel Álvarez Sájiz, que es un economista que trabaja para las empresas más grandes del país, que en su momento fue viceministro de Axel Kicillof, pero que no tuvo nada que ver con la gestión de este gobierno y que de hecho ha sido crítico en algunos aspectos, dijo que el swap que amplió Sergio Massa es posiblemente el logro más importante de su gestión. Lo dijo en un informe que mandó esta mañana a sus clientes antes de que abriera el mercado. Y comparando sequías anteriores, como las que hubo, por ejemplo, en 2009, la que hubo en 2019, la que afectó al país también en 2015, lo que muestra es que este dinero puede llegar a alcanzar para evitar un sobresalto inflacionario como el que el viernes, te conté, prevé Domingo Cavallo en la transición. Cavallo dice que no se puede eliminar el cepo de golpe, que convendría que todo estalle ahora para que el próximo gobierno pueda hacer un fuerte ajuste fiscal. En fin, lo que dice Emanuel Álvarez es que este dinero puede ayudar a evitarlo. Y claro, lo que hay en el medio no es solamente el efecto de la sequía, que hizo que haya entre 15.000 y 20.000 millones menos de dólares en el país y en las reservas del Banco Central por lo menos 10.000 millones de dólares menos. Lo que hay también es la incertidumbre electoral, porque en todas las campañas electorales, sobre todo en una tan importante y de tanta incertidumbre como esta, en la que no sabemos quién va a gobernar, aparece quien especula con que suba el dólar. Y al especular, alimenta esa posible suba. Por eso están tan entrelazadas las gestiones de masa para conseguir dólares, tanto en China como las que va a ser en Estados Unidos, con la definición de las candidaturas del Frente de Todos. El Frente de Todos terminó de purgar su última incorporación, o su tercera pata, que es la pata del albertismo, concentró las decisiones en Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa y abrió la posibilidad de que haya algún otro candidato. Guado de Pedro, Axel Kicillof, del propio Máximo Kirchner se habla como posible candidato a diputado en algún tramo de las boletas. Ahora, en estas partidas simultáneas, la que te digo que se libra en el plano de las divisas, la que te digo que se libra también en el plano de las boletas electorales, nada está cerrado hasta que todo lo esté. Es como en esas negociaciones diplomáticas en las cuales van haciendo tics de cosas que tienen que hablar dos países, pero hasta que no se ponen de acuerdo en la última no aceptan firmar la primera porque cada uno tiene la palanca del otro para discutirle, para llevar agua para su molino. Bueno, acá pasa lo mismo y los plazos además, como te decía al principio, son casi idénticos. El vencimiento grosso que hay con el Fondo Monetario es el 22 de junio, que son 48 horas antes de que venza el 24 de junio la presentación de las candidaturas, de las listas. Bueno, antes, por lo menos una semana antes, se va a saber si el fondo nos refinancia o no. Se va a saber si el fondo le adelanta a Massa los desembolsos previstos para este año o si por lo menos, que es lo que creo yo que va a pasar, le extiende un poquitito los vencimientos de tal modo que calcen mejor con los desembolsos. Bueno, después de este viaje a China que hizo Massa, ya en las próximas horas se va a estar reincorporando de vuelta a la actividad como jefe del Palacio de Hacienda, va a venir otro que va a ser a Washington. Ahí va a tratar de destrabar la guita del fondo. Y después, justito antes del cierre de listas, se va a Brasil, donde Lula también orejea sus cartas y donde también se estima que puede llegar a aparecer un auxilio en forma de un crédito que compense el déficit bilateral que tenemos con Brasil. De hecho, solo hasta mayo el rojo comercial que acumula Argentina con Brasil es más grande que todo el año pasado. ¿Por qué? Porque no le pudimos vender trigo, que es lo que se secó en los campos durante el mes de diciembre. Bueno, recién apenas llegada de China, Cecilia Moró, la presidenta de la Cámara de Diputados, que es una mujer que reporta a Sergio Massa, pero que además tiene allí su representatividad. Por eso la recibían en China con pompas y honores, porque es la número 13 en la sucesión presidencial. Bueno, apenas volvió, tuiteó lo siguiente. Nos da alegría construir caminos para ayudar en la estabilización de Argentina, porque estamos convencidos de que ese es el camino para que nuestro país alcance el desarrollo que necesita. Pero da pena, escuchá lo que dijo Cecilia Moró, da pena llegar y ver que propios y extraños que generaron la crisis que hace necesaria esta estabilización estén acá jugando a los soldaditos mientras tendrían que estar cumpliendo sus obligaciones. Son dos caras de la misma moneda. Claro, le pregunté a gente allegada a Cecilia Moró a quién se refería, porque por un lado salió a hablar en estas últimas horas Nicolás Duhovne, que dijo que mejor el préstamo de China lo usemos para comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos, que rinden más tasa. Y claro, le salieron a contestar todos en fila que donde hay una necesidad él ve una timba, ¿no? Obviamente. Justo aparece Duhovne, que es el que nos metió en la deuda de 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario y dice que habría que usar los 10.000 millones de China en comprar bonos yanqui. Bueno, estaba para el cachetazo. Pero no solamente de él hablaba Cecilia Moró, hablaba también, según me dijeron sus allegados, del canciller Santiago Cafiero, del jefe de gabinete Agustín Rossi, de la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz y también un poquito del presidente. Porque lo que perciben en ese lado, no sé si el lado oscuro o el lado claro, ustedes sabrán, lo que perciben ahí es que hay un grupito que se está quedando afuera del frente de todos que está jugando a la interna. Y lo hace mientras el resto, que son los mayoritarios, los que se quedaron con la manija, buscan dólares para evitar ese estallido en plena campaña que la oposición, de un modo u otro, está esperando que suceda. Son las partidas simultáneas que se jugaron durante toda esta última semana, durante este fin de semana que pasó y las que se van a jugar especialmente en estos 10 días que vienen. Porque estamos en tiempo de definiciones, están todos en ebullición, también en la oposición se están tirando con de todo y en el medio se está definiendo el futuro de nuestra economía.